Durante el día, soy marinara, una chica normal, con una vida normal, pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal. Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder de el amor. Miraculous. Miraculous, las aventuras de Ladybug. Quiero que sepan que yo estoy enamorado de Marinette, y Marinette, te digo que te amo, te amo y siempre te voy a dibujar. Te dibujaré lo que tú quieras, y aunque tú no me hagas caso por estar con Chatnois, yo siempre pensaré en ti, y a mis queridas fans les mando un beso enamorado. Pero por favor, no le digan a Marinette, porque quiero que cuando ella esté enamorada de mí o me llegue a pensar, no crea que le soy infiel. Las quiero muchísimo. Besos.